Este es un avance a lo que tendremos esta noche en Más Noticias. Reconocen labor del ejército mexicano en su día. Forestias que disminuirán los niveles de los ríos de marzo a mayo. Colocan muros de contención para evitar vueltas prohibidas en Jalapa. El 27 de febrero habrá bodas colectivas en la capital veracruzana. Espero con todos los detalles a las 9 de la noche.